Antonio Leitón, coordinador general del Movimiento Nacional Juventud 19 de abril, valora de positivo las sanciones que otorgó los Estados Unidos a tres funcionarios o más del gobierno. Muy alegres porque es un paso más que hemos avanzado, hemos venido dando más. Yo creo que las sanciones tal vez van a ser mucho de apoyo, van a ser mucho apoyo y yo creo que falta todavía, falta todavía que muchos sean sancionados porque Nicaragua nada está normal. Aquí necesitamos una presión fuerte para que el pueblo siga levantándose. Es una alegría ver cómo el pueblo se ha venido levantando en las distintas protestas, en los distintos piquetes, en los distintos plantones y necesitamos que el pueblo se siga sumando. Aquí venimos a ser una unidad, aquí venimos a unirnos, venimos a fortalecer un músculo fuerte. Leitón afirmó que el comisionado Ramón Avellán no esperaba dicha sanción. Yo creo que el comisionado Avellán es algo que no lo esperaba, algo que no lo esperaba, él una vez dijo que jamás le iban a aplicar una sanción, pues yo creo que se equivocó, se equivocó porque yo creo que todos los que están aliados con el régimen deben de tener una sanción, deben ser castigados, así como ellos castigan y reprimen al pueblo, yo creo que así también ellos merecen ser igual sancionados por lo de ellos. En cuanto al informe de la comisión especial que se dará a conocer en los próximos días, Leitón agrega que la espera con ansias dichos resultados. Yo creo que Nicaragua está esperando qué vamos a esperar de toda esa reunión que van a tener, pero sí yo creo que deberíamos seguir alzando la voz para que esas protestas lleguen hasta allá. Y miren que la crisis en verdad en Nicaragua no está normal, se ha corrido por los medios de que la avenida de Maradiaga, la avenida de Lester, ha impedido bloqueo en asilo a hermanos nicaragüenses en Costa Rica. Y yo creo que es algo que no debería de ser así.